Mantener en óptimas condiciones el sistema eléctrico de cientos de autobuses es la meta diaria de Alexandra Cabrera de 27 años de edad, una mujer que dejó de lado los prejuicios culturales para dedicarse al rubro de la electricidad automotriz en el municipio de Sonsonate. Junto a cinco compañeros, todos del sexo masculino, demuestra que para trabajar en esta área no es requisito ser hombre. Ella, pese a los roles que la sociedad ha impuesto históricamente, realiza un buen trabajo. Es algo que me gusta, me llama la atención y dentro de la empresa me dieron la oportunidad de poder aprender todo esto, porque si bien es cierto que estoy dentro del área de electricidad, pues esto es un mundo diferente, pero sí, quizás dentro de ello, que me gusta, me llama la atención y quizás una parte bien importante es que me gusta hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Dice que al principio le costó adaptarse, pero las ganas de superarse y seguir destacando en su vida académica son más grandes que los retos que tiene que cumplir día con día. Pues dentro de las motivaciones que me llevan a estudiar este tipo de carreras y ahora pues estar aprendiendo acerca de electricidad automotriz, es el hecho de que como mujer me gusta trazarme como metas, retos y asegurarme y sentirme que soy capaz de cumplirlos, de ejecutarlos y demostrar quizás un poco a sí misma y quizás a los demás de que puedo hacerlo, de que soy capaz. Entre risas, esta ejemplar mujer nos comentó que el hecho de que al final de la jornada laboral termine con las manos llenas de grasa no hace que su cuidado personal pierda importancia. A veces se caen los estereotipos de que porque uno trabaja en este tipo de cosas, electricidad, mecánica, que se yo, otros tipos de trabajo, uno de mujer no se cuide o deje de ser mujer. Al contrario, para mí esto me hace sentir y ser como mujer, igual, cuidarme y llevar de la mano lo que es el trabajo sin importar que me tengo que ensuciar o que se va a romper el pantalón, alguna otra cuestión, siempre. Y así es como día a día, esta zonzonateca lucha por cumplir sus sueños. No solo quiere terminar su carrera, también quiere tener su propio negocio y generar empleos. Con imágenes e información de Oscar Reyes, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com Gracias. 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 Gracias.